La Secretaría de Gobierno Departamental de Arauca entregó balance sobre las conclusiones de la Mesa de Diálogo con las Organizaciones Sociales que se tomaron la Gobernación de Arauca el día anterior. De la Mesa de Trabajo del día de ayer tenemos un muy buen balance de decirle a la comunidad araucana nuevamente que las puertas de la Gobernación de Arauca y el Gobierno Construyendo Futuro están abiertas para el diálogo y la concertación para buscar un mejor departamento de Arauca. Se debatieron temas tan importantes como la salud, la educación, el saneamiento básico, los derechos humanos de los líderes y lideresas sociales del departamento. Las principales conclusiones que se destacaron por ejemplo en el tema de salud fue lo relacionado con que se necesita más infraestructura física en los hospitales y puestos de salud del departamento, el cambio de los equipos biomédicos de casi todos los hospitales porque ya han cumplido una vida útil. El secretario de Gobierno Departamental Luis Merardo Tobar dijo que los líderes sociales no están de acuerdo con la alternancia en el departamento de Arauca. En el tema de educación por ejemplo se manejaron los temas de transporte y alimentación escolar en época de pandemia y el reingreso de los estudiantes al colegio en esta época del coronavirus COVID-19 y la alternancia de la educación donde se concluye que para que puedan darse esta situación tienen que el departamento y la nación así como la sociedad, padres de familia y profesores adelantar una gestión muy grande y ardua para que pueda darse la alternancia o el reingreso en esta época de pandemia. Sin embargo se viene trabajando con el gobierno nacional con la finalidad de que cuando se vea procedente que los estudiantes vuelvan a las aulas y se hagan pero que por ahora el parte para los araucanos es que alternancia no va a haber. Se hace el estudio pero todavía no, se tiene la autorización del Ministerio de Educación. En tema de derechos humanos se habló sobre la importancia de que el gobierno departamental acompañe a sus líderes sociales en la garantía de los derechos fundamentales y el derecho a la protesta y a la manifestación así como la integridad de ellos para lo cual estuvimos de acuerdo Carlos, el gobierno Construyendo Futuro en cabeza del doctor Facundo Castillo Sinero es un garante de los derechos humanos y de los protocolos del derecho internacional humanitario. Según el funcionario, en el día de hoy el gobernador de Arauca nuevamente se sentó con los líderes de las organizaciones sociales. El día de hoy arriba el señor gobernador al departamento, a la ciudad de Arauca capital y se continuará con la mesa. Con la mesa abierta por parte del gobierno departamental, las organizaciones sociales no pueden bloquear el ingreso a la gobernación de Arauca. No solo a esta mesa con la que estamos trabajando sino a la ciudadanía del departamento de Arauca que las puertas de la gobernación están abiertas al diálogo pero que las vías de hechos no pueden ser permitidas. Es la invitación que le hacemos respetuosa y solidaria a todos los araucanos pero que nuestro derecho a la protesta va hasta cuando no bulderemos otros derechos. En las horas de la tarde terminó la reunión entre el gobernador de Arauca y los líderes de las organizaciones sociales que protestaban frente a la gobernación de Arauca.